Algo que le podamos decir a todos los que nos van a ver a través de Molotov Digital acerca de esta reforma, para que queden un poco claros. Quiero aprovechar el espacio de Molotov Digital para pulverizar la hipocresía de la derecha. Ahora que el pueblo ejerce el poder, crea el modelo de Estado revolucionario, porque el Estado revolucionario es el poder, es el pueblo ejerciendo el poder. Eso es el Estado revolucionario, es el poder recibiendo en el pueblo y el pueblo ejerciendo el poder. Y ese poder el pueblo lo traslada a la presidencia de la República, que está conformada por un copresidente y una copresidenta, quienes coordinan todos los órganos de gobierno y de Estado. Es decir, el legislativo, el judicial, el electoral, el que realiza el control y la fiscalización y los entes municipales y regionales. Ese es el modelo de democracia directa, de participación directa. El poder en el Estado, el Estado revolucionario. Hola amigos de Molotov Digital, bienvenidos a este su programa desde algún lugar de Nicaragua. A lo largo de la historia de la humanidad, las leyes de los países sufren modificaciones y transformaciones, tanto así como actualizaciones. También las constituciones, esto de acuerdo a las necesidades, condiciones sociales, económicas, culturales y políticas de cada país. La semana pasada, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma a la Constitución Política de Nicaragua en primera legislatura, la cual ya fue publicada en la Gaceta Diario Oficial y la que será ratificada, tal como manda la Constitución, en segunda legislatura en el mes de enero del año 2025. Para abordar este tema nos acompaña el día de hoy el diputado de la Asamblea Nacional, el compañero Carlos Emilio López, a quien le damos una cordial bienvenida. Bienvenido, compañero. Cuéntenos, ¿cómo estas reformas vienen a fortalecer la soberanía y el futuro de nuestro país? Debemos de tener presente que la Constitución Política es la ley suprema, es la ley máxima, es el ordenamiento jurídico superior. La Constitución Política de Nicaragua vigente fue aprobada en la primera etapa de la revolución. Se construyó entre 1984 y 1986, después de un proceso amplio de consulta con todos los sectores de la población. Finalmente se aprobó a finales de 1986 y entró en vigencia en enero de 1987. Es, por tanto, una Constitución revolucionaria. Esta Constitución institucionalizó las grandes conquistas de la revolución en esa década, en la década revolucionaria. Todos los logros en materia económica, social, cultural, se incluyeron al texto constitucional. Es decir, la Constitución originaria recoge todos los triunfos de la revolución en su primera etapa. Y estas reformas constitucionales incluyen al texto de la ley superior todos los logros, todos los triunfos y todas las transformaciones de la revolución en esta segunda etapa. Con estas reformas se moderniza y se actualiza la ley superior. Con estas reformas se constitucionaliza el modelo de democracia directa, el modelo de participación directa, el modelo de restitución de derechos que se ha venido impulsando desde el año 2007 a la fecha. Modelo liderado por el comandante Daniel y la compañera Rosario. Un modelo que restituye todos los derechos para todas las personas. Derechos civiles, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, derechos ambientales, derechos individuales, derechos colectivos. Todos los derechos humanos están materializados a través de las políticas, los programas y las estrategias de desarrollo que impulsa nuestro buen gobierno. Entonces, esta reforma lo que hace es incluir todos esos logros que hemos alcanzado en materia de lucha contra la pobreza, en materia de erradicar las desigualdades, inequidades, disparidades, todos los logros alcanzados en cuanto a la mejoría de las condiciones y nivel de vida del pueblo. Todo lo que ha significado la construcción de un modelo de justicia social, la construcción de un sistema social inclusivo, en donde todas las personas tienen la posibilidad de mejorar sus niveles de vida. Estas reformas constitucionales amplían el catálogo de derechos que ya tenía la constitución originaria. La constitución originaria reconocía derechos de la niñez, pero estas reformas amplían los derechos de la niñez y señalan que los niños y las niñas tienen derecho a la prevención, a la protección, a una educación. Disculpe, hablaba incluso acerca de que la educación estaba constituida, que la educación es gratuita, tanto para primaria no solo gratuita, sino obligatoria, para secundaria solo gratuita. Pero esta nueva reforma viene a ampliarla, porque no solamente te habla de educación gratuita, primaria, secundaria, sino te la amplía a educación superior. Exactamente. La constitución originaria reconocía el derecho a la educación gratuita para primaria y secundaria, pero las reformas amplían los derechos de educación y se reconoce la gratuidad y la calidad, ya no solamente la gratuidad, sino además la calidad para todos los niveles educativos, es decir, educación inicial o preescolar, primaria, secundaria, educación técnica y tecnológica, educación docente y educación universitaria o educación superior. Es decir, todo el sistema educativo se reconoce como un sistema en donde se garantiza gratuidad, calidad, inclusividad, interculturalidad. Es decir, que los pueblos originarios y afrodescendientes de la costa caribe deben de ser educados en su propio idioma. La constitución anteriormente reconocía el derecho a la salud, pero ahora queda plasmado taxativamente el derecho a una salud gratuita, a una salud de calidad, se constitucionaliza el modelo de salud familiar y comunitario y se plasma que las familias y las comunidades son protagonistas en el desarrollo de este modelo de salud. Anteriormente la constitución reconocía que el pueblo tenía derecho a estar protegido contra el hambre, pero estas reformas amplían ese derecho y se deja instituido que el pueblo tiene derecho a acceder a un sistema de seguridad alimentaria y nutricional que todas las personas, familias y comunidades tienen derecho a acceder a alimentos suficientes, alimentos inocuos, alimentos con calidad. Anteriormente se reconocía el derecho a la vivienda, pero estas reformas reconocen el derecho a una vivienda digna, cómoda, a una vivienda segura. Anteriormente se reconocía el derecho de las mujeres, pero acá se amplía el derecho de las mujeres, se reconoce el protagonismo de las mujeres y que tienen plena titularidad de derechos en todos los campos políticos, económicos, social, cultural. Antes se mencionaba tímidamente a la juventud en la constitución. Hoy con estas reformas se reconoce que la juventud nicaragüense ha participado en todos los procesos de liberación y de transformación de Nicaragua. Se reconoce a la juventud como protagonista, a la juventud como patrimonio nacional, es decir, la juventud como constructora de este sistema de inclusión social que está viviendo Nicaragua. Y que todo esto viene a formar parte de lo que es el combate contra la lucha contra la pobreza. Y cuando hablamos pobreza, es pobreza en todas sus expresiones. Esta reforma viene a fortalecer casualmente este tipo de conceptos dentro de ella. Esta reforma deja claramente señalado que la razón de ser del Estado es la lucha contra la pobreza, que toda la actuación del Estado debe estar centrada en eliminar cualquier forma de pobreza, pobreza material, pobreza espiritual, pobreza extrema, pobreza crítica. El Estado coloca a la persona, la familia y la comunidad como protagonista. El Estado desarrolla todos sus esfuerzos para procurar el bien común, la justicia social, el desarrollo humano a todos los niveles. No hay un solo derecho que no esté reconocido en estas reformas constitucionales. No hay un solo derecho que no haya sido ampliado, consolidado y fortalecido. Derechos de educación, de salud, de justicia social, de seguridad alimentaria, de vivienda, de acceso a los servicios básicos, de agua potable, de luz eléctrica, de comunicaciones, de transporte público. La constitución anteriormente no señalaba el derecho al agua potable, no señalaba el derecho a la energía eléctrica, el derecho al transporte público, el derecho a las telecomunicaciones, el derecho al internet. O sea, por primera vez en la historia se reconoce todos los servicios públicos como derechos universales para toda la población, sin discriminación alguna. Es decir, servicios públicos para el campo, para la ciudad, para las personas del Pacífico, para las personas del Caribe. Estos derechos se consignan sin discriminación por razones de edad, sexo, origen étnico, pertenencia social, cultural. Derechos para todas las personas, familias y comunidades, todos los derechos para todas las colectividades humanas, sin discriminación alguna. Esta constitución también reconoce derechos para las personas con discapacidad y dice que el Estado debe de crear programas de protección especial para todas las personas con discapacidad, independientemente de su causa. Personas con discapacidad por causa de la guerra, por causa de accidentes laborales, accidentes de tránsito, por razones biológicas, fisiológicas, no importa la causa. El Estado, la sociedad, la familia debe de proteger a las personas con discapacidad. Diputado, estas acciones ya en la práctica ya eran una realidad a partir del 2007, que el gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo asumieron en Nicaragua. Lo que vino es un poco como a modernizar entonces la constitución política, reconociendo, ampliando, por supuesto, un poco más esto de reformar algunos artículos de la constitución, pero que en la práctica ya se estaban llevando a cabo en nuestro país. Lo que hace la reforma es incluir a la letra, al articulado de la constitución, todo lo que nuestro buen gobierno ha venido desarrollando en todos los campos. Integra entonces el programa Amor y el programa Amor por los más chiquitos que se venía dirigiendo hacia la niñez. Integra el programa Todos con Voz que se venía impulsando a las personas con discapacidad. Integra el modelo de economía creativa, el modelo de economía social que se venía impulsando y con el cual hemos logrado reducir drásticamente la pobreza. incorpora este modelo de construcción de infraestructura. Nuestro gobierno del 2007 a la fecha ha sido un gobierno constructor, constructor de caminos, de carreteras, de puentes, de escuelas, de hospitales, de centros de salud, de escuelas especializadas para los niños y niñas con discapacidad, de centros de desarrollo infantil. Entonces toda esa infraestructura vial, productiva, económica, social que nuestro buen gobierno ha venido construyendo día a día desde el año 2007 hasta la fecha se incluye en la constitución. O sea, lo que estamos haciendo es dejando consignado en la ley que está en la cúspide del ordenamiento jurídico todos los triunfos, todos los logros, todos los avances, todas las restituciones de derechos que nuestro gobierno cristiano, socialista y solidario ha venido impulsando. Y ahora la constitución deja claramente establecido que nuestro Estado es un Estado revolucionario y es un Estado que se inspira en valores cristianos, en principios socialistas y en prácticas solidarias. Y es por ello, casualmente, que dentro de estas reformas se incluye la bandera roja y negro como un símbolo patria y más porque siendo un gobierno revolucionario el símbolo de ello es esta bandera. Cosa que ha sido criticada, obviamente, por medios opositores y que ni siquiera están en nuestro país. La constitución deja... La reforma a la constitución dejan claramente definidos que Nicaragua es un Estado revolucionario y por eso se amplió el preámbulo de la constitución. Ahora, en el preámbulo de la ley suprema, se dejan establecidos todos los héroes y heroínas que han luchado a lo largo de la historia contra el colonialismo, el filibusterismo, el neocolonialismo, el somocismo. Es decir, todas esas personas, todos esos héroes y heroínas que... Todos esos héroes y heroínas que lucharon por la causa de la revolución y que finalmente lograron materializar la revolución popular sandinista el 19 de julio de 1979 y que a partir de ese momento hasta hoy la revolución no se ha detenido porque la revolución es cambio permanente, es evolución constante. Han sido 45 años de luz y de transformación, 45 años de transformaciones de 1979 a los primeros meses de 1990 y de 1990 al 2006, como dijo el comandante Daniel, gobernando desde abajo, defendiendo desde abajo los triunfos, las conquistas y los logros en la primera etapa de la revolución y del 2007 a la fecha, construyendo una nueva Nicaragua, un nuevo país, un país de justicia social, un país en donde las familias y las comunidades viven en dignidad, en libertad. Entonces, somos un Estado revolucionario. ¿Por qué somos un Estado revolucionario? Revolución es cambio, revolución es transformación y este Estado ha transformado las estructuras económicas y hemos disminuido drásticamente la pobreza y el objetivo ahora del Estado es eliminar la pobreza. Hemos transformado las estructuras sociales, hemos transformado las estructuras políticas y ahora el poder reside en el pueblo. Ahora las mujeres ejercen el poder en todos los espacios del Estado, en todos los espacios de elección popular. Somos un Estado revolucionario porque las leyes de Nicaragua son revolucionarias, las políticas y los programas son revolucionarios, las instituciones públicas son revolucionarios, el sistema social es revolucionario. ¿Por qué es revolucionario? Porque hemos cambiado el sistema que era excluyente y ahora es incluyente, porque hemos cambiado el modelo económico de crédito para los grandes productores, exportadores e importadores y ahora el crédito es para los micro, pequeños y medianos productores. Hemos cambiado la lógica económica, hemos cambiado la lógica del crédito, hemos cambiado el modelo educativo. Antes el modelo educativo era elitista para quienes podían pagar la educación, hoy no. Hoy el modelo educativo es para todas las personas, para todos los niños y las niñas, para todos los jóvenes. Hemos cambiado el sistema de salud, un sistema de salud en donde antes la salud en los gobiernos neoliberales era tratada como una mercancía, solo podían acceder a la salud quienes podían pagar por la salud. Eso ha sido transformado radicalmente. Hoy la salud no es una mercancía, es un bien social, es un bien colectivo, es un derecho del pueblo, es un derecho para todas las personas, familias y comunidades. Es decir, no hay un aspecto de la vida nacional que la revolución sandinista no haya cambiado. Por eso es que somos un estado revolucionario, porque hemos transformado a la sociedad por el bien común, por el bien de la colectividad, por el buen vivir de todas las familias y las comunidades. La bandera roja y negra, la bandera de Sandino, ahora es parte de los símbolos nacionales, de los símbolos patrios. Al igual que la bandera azul y blanco, la bandera roja y negra constituyen símbolos patrios, porque la bandera roja y negra es la bandera que ha defendido la bandera azul y blanco, como tantas veces nos lo ha dicho el comandante Daniel y la compañera Rosario. Es decir, la bandera azul y blanco y la bandera roja y negra son parte de la identidad nacional, de la cultura nacional. Representa la bandera roja y negra, las luchas del general Sandino y las luchas de todos los héroes y heroínas a partir del ejército defensor de la soberanía nacional. Por eso decimos que el ejército de Nicaragua, que la policía nacional, tiene sus raíces en el sandinismo, tiene sus raíces en el ejército defensor de la soberanía nacional, tiene sus raíces en el ejército sandinista, en la policía sandinista. Es decir, estamos orgullosos con esta reforma, incluimos a la letra, a los contenidos, a los postulados de la constitución política, el orgullo de ser nicaragüense, el orgullo de ser sandinista, todos los símbolos de liberación, de transformación y de cambio. Y la bandera roja y negra es eso. Medios opositores hablan acerca de la derogación de 37 artículos dentro de estas reformas, y hacen énfasis casualmente en el artículo número 36, que dice de manera textual, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Así como las reformas amplían los derechos económicos y amplían los derechos sociales, también amplían los derechos individuales. Dentro de los derechos individuales se quedó establecido, quedó contemplado dentro de los derechos individuales, el derecho que tienen todos los nicaragüenses, el derecho que tienen todas las personas que habitan en territorio nacional a que se respete su integridad física, psicológica, moral, sexual. Es decir, el Estado de Nicaragua con estas reformas constitucionales protege la integridad del cuerpo, de la mente, de los sentimientos, de los afectos, de la sexualidad. Está taxativamente señalado que es un derecho constitucional de todos los y las nicaragüenses que se proteja la integridad física, eso es el cuerpo, que se proteja la integridad psicológica, eso es las emociones, los sentimientos, que se proteja la integridad moral. Es decir, que se proteja toda la humanidad, toda la existencia de cada ser humano en territorio nacional. Debo decirte algo, en el artículo 46 en la Constitución, antes había una lista cerrada de derechos humanos. Decía, en Nicaragua se reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros instrumentos que se mencionaban ahí, como ocho aproximadamente. Era una lista cerrada de derechos humanos. Ahora, con la reforma se dice que Nicaragua reconoce todos los instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales el Estado es parte, es decir, de los cuales el Estado de Nicaragua ha firmado y ratificado. Eso significa que se amplía el catálogo de derechos políticos, sociales, culturales, ambientales, derechos individuales y dentro de esos derechos individuales están el derecho a estar protegida a estar protegidos contra la tortura, malos tratos, tratos crueles, denigrantes y aterrorizadores, como dicen los instrumentos jurídicos internacionales. Así que más bien sobre ese tema, al igual que sobre los otros temas, la Constitución fortalece los derechos del pueblo. al igual que la desinformación acerca del artículo 36, se ha generado también cierta desinformación acerca del artículo 47 de la Constitución que habla acerca de los bienes individuales, de los bienes de los ciudadanos. ¿Qué parte de eso fue reformado para aclararle a los que nos van a ver a través de Molotov Digital y que estos medios pues nos sigan desinformando a la población? Yo diría que el pueblo de Nicaragua debe sentirse feliz con estas reformas constitucionales. Estas reformas constitucionales representan buenas noticias, buenas nuevas para el pueblo. ¿Por qué? Todos los derechos que antes estaban en la Constitución se dejan intactos y se amplían todos los derechos. En ese sentido, sobre los derechos de propiedad se deja claramente plasmado que en Nicaragua se respetan todas las formas de propiedad que se respeta la propiedad individual, la propiedad privada, la propiedad estatal, la propiedad mixta, la propiedad comunitaria, la propiedad comunal, la propiedad cooperativa, la propiedad familiar. Es decir, no hay una sola forma de propiedad que esta Constitución no esté reconociendo y se reconocen los derechos de los bienes muebles e inmuebles. Fíjate que eso no estaba en la Constitución originaria. O sea, se deja claramente reconocido que cuáles son los bienes inmuebles, valga la repetición, los que no se pueden mover, una casa, una finca, una hacienda, una propiedad, una tierra, una manzana de propiedad, todo lo que es inmueble lo reconoce esta reforma constitucional y reconoce también los bienes muebles, es decir, los que se pueden mover, un carro, todo aquello que se pueda transportar, es decir, no hay un solo bien material que no esté protegido ahora con la Constitución política y la Constitución deja señalado con esta reforma que se respeta la libertad económica, que se respeta la libertad de empresa, es decir, aquí las empresas tienen derecho a producir, a comercializar, a exportar, a importar, a realizar todo tipo de actividad. Lo que sí es que esta Constitución no entiende derecho de empresa como el derecho de la gran empresa, sino derecho de los trabajadores por cuenta propia, de los microempresarios, de los pequeños, de los medianos, es decir, de todos los empresarios. Y otra cosa que deja claramente señalada la Constitución es que quienes se desarrollan, quienes se dediquen a actividades empresariales deben dedicarse a eso y no pueden las empresas en su Constitución y en su actuación desarrollar actividades que atenten contra la paz, contra la seguridad, contra la estabilidad y no pueden alterar, infringir los principios constitucionales. Para explicarle un poco a los que nos están viendo a través de Molotov Digital, yo en lo personal quisiera que nos explique porque muchas personas se podrán estar preguntando ¿qué es primera legislatura? ¿qué es segunda legislatura? Ya fue aprobada en primera legislatura todas estas reformas a como lo decíamos al inicio y serán ratificadas en el mes de enero tal como lo manda la Constitución. Si explicamos un poquito así, ya para ir terminando para que nos puedan entender acerca de estas dos maneras. Una legislatura es un año de trabajo legislativo que puede ser entre una legislatura es un año de trabajo legislativo que comprende de enero a diciembre. Entonces que la reforma constitucional para poder entrar en vigencia dice la Constitución debe de ser aprobada en dos legislaturas en este caso aprobada en esta legislatura que es 2024 y en la segunda legislatura que es 2025. Si la aprobamos en enero del 2025 dice la reforma que entrará en vigencia después de su publicación en la Gaceta. Se aprueba en enero, se cumple con la segunda legislatura, se manda a publicar en el mismo enero en la Gaceta y en enero del 2025 entre en vigencia. Muchas gracias. Así de manera general ya algo que le podamos decir a todos los que nos van a ver a través de Molotov Digital acerca de esta reforma para que queden un poco claros. Quiero aprovechar el espacio de Molotov Digital para pulverizar la hipocresía de la derecha. Están pegando el grito al cielo porque la Constitución ahora dice que es que el Estado de Nicaragua es un Estado revolucionario. Nicaragua ha tenido 10 Constituciones. Esta es la número 10 y las 9 Constituciones anteriores definieron un modelo de Estado que le ponían adjetivo un Estado y le ponían un adjetivo y antes de estas 9 Constituciones hubieron 2 Constituciones antes de que Nicaragua fuera Estado que también le colocaba un apellido. Las primeras 2 Constituciones que fueron de los años 1800 antes de 1821 fue la Constitución de Bayona y la Constitución de Cádiz. Esas 2 Constituciones regían en España y esas 2 Constituciones ¿cómo definían esas Constituciones al Estado? Como Estado monárquico. Así decía Estado monárquico ese era el modelo de Estado es decir un Estado imperial un Estado en donde el poder oprimía a las colonias y también decía que el Estado era un Estado corona es decir un Estado que dominaba en territorio español pero que dominaba también en las colonias es decir dominaba en la metrópole y en las colonias luego vinieron los gobiernos conservadores ¿y cuál era el modelo de Estado de Nicaragua? Era un Estado confesional así lo decía la Constitución que era un Estado confesional y decía la Constitución que el Estado era católico ni siquiera religioso en sentido amplio era católico o sea de una sola religión porque las Constituciones siempre plasman en su contenido la ideología de quien tiene el poder entonces ¿cómo era el Estado durante los gobiernos conservadores? eran Estados conservadores Estados confesionales luego vinieron los gobiernos liberales ¿cómo se llamó la primera constitución que aprobaron los liberales? ¿cómo se llamó? se llamó la constitución la libérrima 1893 la constitución liberal era el Estado liberal y todos los profesores de derecho y los autoridades del derecho no les da rubor decir lo dicen y se sienten orgullosos académicos académicamente de decir la constitución de 1893 es la constitución la libérrima y luego las constituciones durante el somocismo ¿qué constituciones eran? eran constituciones somocistas o sea el modelo somocista estaba plasmado en la constitución y eso es así en el mundo entero ahora durante el neoliberalismo ¿cuál era el modelo de Estado que teníamos en Nicaragua? era el modelo de Estado neoliberal que significa exclusión empobrecimiento eliminación de la inversión pública para el desarrollo humano privatización eso es Estado neoliberal pero ¿por qué no incluyeron la expresión Estado neoliberal en la constitución? porque no tenían mayoría para hacerlo porque el frente sandinista se oponía a esos intentos de reforma a la constitución entonces ¿cómo crearon el Estado neoliberal? por medio de leyes secundarias como no tenían mayoría en el parlamento en la asamblea para reformar la constitución crearon el Estado neoliberal por medio de las leyes entonces liberales conservadores homocistas crearon una constitución de acuerdo a su modelo ahora que el pueblo ejerce el poder crea el modelo de Estado revolucionario porque el Estado revolucionario es el poder es el pueblo ejerciendo el poder eso es el Estado revolucionario es el poder recibiendo en el pueblo y el pueblo ejerciendo el poder y ese poder el pueblo lo traslada a la presidencia de la República que está conformada por un copresidente y una copresidenta quienes coordinan todos los órganos de gobierno y de Estado es decir el legislativo el judicial el electoral el que realiza el control y la fiscalización y los entes municipales y regionales ese es el modelo de democracia directa de participación directa el poder en el Estado el Estado revolucionario muchas gracias diputado y transmitirle a los que nos están viendo que esto de las reformas a constituciones no es nada nuevo estaba leyendo que en Latinoamérica han habido más de 190 reformas a constituciones en diferentes países del del Istmo así que Nicaragua no podía ser la decepción además tomando como protagonista al pueblo nicaragüense y dando todos los beneficios otorgándoselos al pueblo nicaragüense nosotros Molotov Digital la familia de Molotov Digital estamos agradecidos con su presencia esperamos nos vuelva a acompañar en otro programa porque este tema seguramente pues habría que ampliarlo un poco más y hablarlo a detalle nosotros no tenemos más que decirles que muchas gracias por haber estado con nosotros durante este tiempo y los esperamos en un próximo programa desde algún lugar de Nicaragua 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 Nicaragua